Bueno, hola y bienvenidos fans de LLGAMES, hoy en el video estamos aquí en The Stranding, vamos a pillar la pizza y nos vamos al final del juego ya, no he terminado la red de carreteras por supuesto, me quedan todavía estas, como ya dije eran demasiadas, he ido completando un poco, estoy un poquito malito hoy, literal grabé el último vídeo anoche y estaba perfectamente y hoy pues estoy malito, así que, pero malito de estómago caca, así que todavía estoy vivo, puedo sobrevivir, puedo jugar, pero hay que pillar la pizza, si ahora por lo que estoy viendo la pizza no está aquí ¿Será que ya no está? Antes salía, ¿no? ¿Será que ya no está? ¿Le he fastidiado? Me sonaba, ¿no? Estaba aquí la pizza, a lo mejor ya la vi pero no la pillé Para Sam, la pizza, vale, así que vamos para Peter Vamos a ponerle en la espalda, no hace falta nada de esto Esto es un montón de cidamica, champán de aniversario Picha de la espalda Picha de aniversario de la espalda No me deja llevar el champán en otro sitio que no sea la mano Ah, se lo vuelve a llevar a mano, sí o sí No sé, no sé bien por qué Encargo asignado, parámetros de entrega actualizados, límites fijados Oh Espera Vale, es que llevo muchas cosas Vamos a dejar algo que no sea cerámica No padre Vale, la pizza era el límite Vale Vamos a guardar Que realmente lo que guarde ya no lo voy a recuperar Entonces debería guardar historias de estas Pero una escopeta de nivel 2 Una pistola de nivel 1 CPQ que no necesito 2 Esta, no, esta no Vamos a ver si con esto, bueno, vamos a guardar unas cuantas granadas Pesan un poco Yo creo que con esto Debería poder ir No O es por llevar el champán en la mano Es por llevar el champán Es porque el champán se tiene que llevar en la mano Es porque el champán se tiene que llevar en la mano Tío Ah, vale Ok, pues se va a haber que guardar todo esto en la taquilla privada Y ya vendría por él en otro momento Si es que quiero de verdad hacer lo de la carretera Yo creo que no, eh Yo creo que en realidad me asuda bastante Pero bueno, ahí se va a quedar Realmente Todo esto debería llevarlo a mi espalda Deberíamos llevar, guardar esto Todo esto O sea que el coche se quede vacío, vamos Che, me ha sacado ir andando, tío Oh, por el peso Espera, espera, espera Jorin, espera Vale, así la ponen a la primera, ¿no? Espera, estoy pensando Yo creo que las pizzas hay que dejarlas en el vehículo Ahora organizar Y ahora Cap, hay una que se queda como girada Que se ponen así O sea, necesito llevar algo Para que esto vaya así Madre, qué complicado A ver, espera Las dos pizzas Hay que moverlas al... No Esto hay que llevarlo al vehículo Vale Y si me llevo una bolsa de sangre Se mete ahí Si me llevo otra Se mete ahí Y ahora me puedo llevar una pizza ¿No? No Todavía no Todavía tengo que llevar algo más a la espalda Esto Esto Y ahora esto Cabe En la... En la espalda Vale ¿Y por qué esta no? Ah, sí que cabe Ahora ya está ¡Ay, no! La cagué Le he dado a la F por instinto No Es que se me ha puesto algo de aquí Vale Y ahora las pizzas Vale No es lo más óptimo Desde luego que no Va, hay que ir corriendo Bueno, pues Eh... ¿Cuál es la mejor manera de llegar A la carretera? Pues a través de este agua Podría Sería muy jodido, ¿verdad? Realmente Ahora que no llevamos No llevamos sal Debería ser más fácil Sí, yo creo Que aquí se puede subir bien Para no tener que pasar Por donde las mulas Bueno, se viene viaje largo, eh La verdad es que Lo de que el champán No lo puedas llevar Salvo en la mano Es un poco Jodienda Pero bueno Ahí se queda el coche ese Me ha acompañado A largos viajes ese coche Claro, ni siquiera puedo Llevo esto a la mano, tío No debería haber mucho problema En entregar la pizza esta El champán va a estar agitado Seguro No tengo tampoco mucho quiralio Tengo que ir racaneando Quiralio De Del resto de De bases Vale Una vez llegamos a la carretera Todo irá bien La pregunta es Si puedo cruzar El lago este Hay un lago aquí Súper jodido En realidad Claro, tampoco voy muy preparado Para nada No puedo bajar No puedo usar la cuerda Vale Vale, usa el brazo Vale En teoría esta es azul O sea, esta zona es azul Toda, entera Bueno, es amarilla por ahí Da igual Me debería quedar Energía suficiente Como para hacer esto Recordemos que el Peter English este El de la pizza Era Higgs Nos lo dijo Bueno, luego subir Por ahí va a ser un puto asco No sé si seguir por ahí Hasta encontrar Es que parece que esto Es como difícil de escalar Yo creo por aquí Mejor No sé si vale, a ver si puedo subir por aquí esta va a estar complicada vale ahora es todoterreno, tampoco debería pasar nada ¿pasemos por saúl? no, yo creo que no pero bueno, lo bueno de tener la carretera es que en cuanto enganche aquí ya es recto yo creo que por aquí no subo no vamos no, seguro vale, lo que tú quieras como la pizza como va a acabar por cierto, encontré un señor más el hijo del novedista pero chorrada porque no no tengo que hacer misiones con él para que me dé su historia o sea, para que se conecte a la red kiral y no no he hecho ninguna pero es una hora para ver esto, o sea, prácticamente el episodio de hoy pero bueno, la carretera va a ser rápido va a ser un... esto va a ser un tremendísimo coñazo pero la carretera va a ser rápido ¿por qué no puedes meter esto en el coche? no lo entiendo que si luego quiero toda esa cerámica tendré que volver a ese coche no me vean nada de esto ¿es esa la carretera? no me volvió a atacar un EV gigante pasando por un sitio random además no hay EV pero pasado por un sitio random me atacó uno aquí en teoría no se me van a... no se me consumen las baterías joder, puto incansable Sam no dejes de luchar en coche esto sería más rápido ¿hay algún puesto de carga cerca? había uno ahí atrás debería ir a por él ah, pues estoy abajo si se me acaba la batería tampoco va a ser la gran cosa nada, nada llegamos de sobra ¿me puedo parar aquí? o está lejos no llega ah, qué mal pues sí, sí que llega hay un punto a ver ahí no hay aerosoles reparados o sea que se va a reventar lo de todo lo que va encima no puedo reparar aquí esto no va a parar solo espero que no me ataque nada llegando a a Mountain Knot o sea, perdón a Lake Knot City ¿yo tenía algo que entregar aquí? no lo sé ¿esto dónde va? esto está a tope de lejos eso son las pizzas y esto está en el... no casi le vuelvo a dar a la F que ha pasado me ha caído robótica no sé si a la robótica la tenemos a lo mejor no a lo mejor no a lo mejor otra otra nueva da igual pues literalmente lo del hijo del del este fue así te encuentras por el suelo una carga que va para el hijo del novelista y cuando lo coges te indica dónde está pero no hay ninguna entrega que te vaya directamente a él ni nada menos mal guía la carretera joder la verdad entonces aquí no tengo nada para este sitio cada vez que hace un check el juego me da likes por por la carretera me hace muy feliz hola otra vez me ayudo ya hostia, espero que no haya un EV cerca de... creo que esto ya lo he dicho o lo he pensado me duele un poco la cabeza no estoy en mi mejor momento para para agarrar, pero aquí va a acabar el juego ya se me está alargando mucho no he hecho la última de misión de Jota, que sí que es el... uno de los de Cyberpunk al final porque no me aparece, la última tiene que aparecer no sé cuándo, creo que tengo que ir como para Mountain Knot y no he ido para allá así que no me ha aparecido es una locura llegar al máximo número de likes tienes que poner... tienes que... o sea, no construir buenas... o sea, no construir estructuras construir buenas estructuras estructuras en sitios que de verdad hagan falta vale, pensamos al artesano y luego ya solo es carrera hasta... hasta allá y aquí podemos desviar hostia, ¿podría usar la tirolina? no con esto en la mano, ¿verdad? imagino que no tengo ya tres personas al 100 el centro de distribución este el... el pavo ese de ahí y el de los de la granja próxima parada de Lake North City es mucho, es mucho, mucho, mucho que no vaya a Lake North City hay que hacerle giro para ir a por Peter a ver si veo un buen momento para bajar a ver, hay que intentar como por aquí pues no hay... no hay buena bajada, ¿eh? estoy pensando que hay de arriesgada aquíense... sigo en adelante Ah, vale, naranja No sé qué había leído Uy, espera Es amarillo Ahí no hay red, supongo que me va a conectar ahora, ¿no? No, porque el man este, claro, pues Porque era malo, por eso no quería conectarse a red Ya decía yo, muchas pizzas pedía a este Para ser buena onda Vale, ya llegamos Vale, ya llegamos Ahí, ahí te va ¡Hostia! Me ha subido a tres estrellas de pronto ¡Hole! Ah, vale, ahora se une a las UCA Este es el refugio No dejes de luchar A ver, ¿qué hay aquí? Encuentra el hogar de Higgs Hostia Ah, todos son fotos mías Está súper obsesionado Joder, todos son fotos mías Sam, Sam, no, no Higgs was here Qué loco Qué guay, vale Eh, debería fabricar armas Porque me preveo que cuando llegue Va a atacarme algo Ah, mira Tengo un chido de memoria Ah, vale Es que cuando sale el director Lo coge este Ah, los diarios De Higgs Hostia, habría que leerlos Pero me muero Pistola Pistola La calidad superior Una pistola especial Personalizada No solo se puede Cargar municiones Máticas Pero también con Vagas doradas Son más lindas Contra los EV Recuerda que usar Vagas doradas Gastarás cristales Quiráis También cuenta Con capacidad de munición Silenciado Producir el ruido No hay óptica Para aumentar la posición Qué guapo Lo quiero Y por si acaso Debe llegar un No letal Porque no llevo ninguno Y un lanzacohetes Y unas de estas Ah, la Silverhand Ah, se va La Silverhand Esto debería Saltarlo Ahí ya está Vale Pues ahora ya está Vamos a Eggnoth City No sé si este Si esta moto Estará muy bien No está Parece que está decente Oh, tía Lo dicho No me extrañaría Que ahora saltara un Ah, vale Tienes un momento Sam Es sobre el director Es imposible Que pudiese saltar A la playa de Amelie Sin compartir Una fuerte conexión Personal ¿No? Bueno Pues lo he mirado Y no encuentro ninguna La red debería Contener algo Lo que sea Pero no hay Nada de nada No hay información Alguna sobre él Anterior a su trabajo En Bridges Ni nombre Ni nombre Ni pasado Nada Es imposible Saber quién era Eso me ha hecho Pensar En otra posibilidad ¿Y si el director Y Amelie No tienen ninguna Conexión Sino que la tiene Con Cliff Y Foranger Y si esa conexión Es lo que facilitó Que el director Saltase a la playa De Amelie Que esos dos Tengan una historia Personal Explicaría Porque Cliff También tiene Retenido al director Pero aunque Fuera el caso Eso no responde A la gran pregunta ¿Cómo narices Acabaron ambos En la playa De Amelie? Sam Soy Hartman Quiero que tengas Algo en cuenta Una teoría Aunque con cierto Fundamento Sobre el objetivo De Cliff De alguna manera Con ayuda De la red Quiral Nuestras playas Individuales Han empezado A fundirse Y han dado Como resultado Una enorme grieta Si el proceso Continúa Existe el riesgo De que los EV Inunden nuestro mundo Y desaten Un Death Stranding A una escala Desconocida Hasta ahora Pero Los campos De batalla De Clifford Anger Y mi propia playa No parecen Afectados Por este fenómeno Y mantienen Un aislamiento Total No se han cruzado Nunca Con las playas De los demás ¿Y si hubiera Otra clase De playa? Una que existiera En un plano superior Y que fuera Responsable De todo Lo que ha estado pasando ¿Y si la playa En cuestión No fuera otra Sino la de Amelie? Creo que El verdadero objetivo De Cliff No es el director Sino hacerse con el control De la playa de Amelie Explotar su poder Sobre todas Las demás playas Y activar El Stranding Definitivo Es la única explicación Para los actos De Cliff Justo por eso Tienes que detenerlo Si Hartman Tiene razón Estamos en un lío Muy serio Usar la red Quiral Y la playa De Amelie Para activar El Stranding Definitivo Por eso Hicks Iba a por Amelie ¿No? Si fue Cliff Quien movía Sus hilos Si Todo encaja Con el Stranding Definitivo Por fin Podrá vengarse Del mundo Que le robó Su vida Ya está Todo es una historia De venganza Tienes que detenerlo Tienes que saltar A la playa de Amelie Lo antes posible Entra y recupérala Es nuestra única esperanza Si no lo consigues Estamos perdidos Vale No veo Ni pimiento Vale Vale A la playa de Amelie A la playa de Amelie A la playa de Amelie La playa de Amelie A la playa de Amelie No veo ¡Oh! Tenía que estar contigo, con tu madre, sin excusas. Yo no podía largarme y arriesgarme a morir. No podía dejaros solos. Lo entendí mal. Todo mal. Ser padre no me asustaba. Me hizo valiente. Lo siento. Siento haber tardado tanto. No cometas el mismo error. Sé tú mismo. Sé libre, Capitán. Necesito que lo entregue. Disparale, John. Disparale. Te he dado una orden. La presidenta. Comité de episodio 10. Die Hardman. Sí, sí. Mucho que todo el mundo comparte. Pero ¿quién levantó todas las carreteras a mano? No estoy bien, ¿no? Pero ¿qué es? Que día va la más cara negra. Sí. No, 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 no. No habíamos tenido ya un episodio llamado Cliff. Supongo que Cliff, ¿no? Cliff y Cliff for Anger. Llevo mi arma, la he visto. Ah, bueno. Ah, sí. Esa pistola de bolas. ¿Qué? ¿Qué es lo que he visto? ¿No es lo que he visto? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Ah, es él! ¿Puedo comer Cryptodios? Sí ¡Necesitamos refuerzos! ¡Vamos, vamos! ¡Muven, muven, muven! ¡Ven, ya, ya! ¡Ay, hermano! Llego bastante preso, ¿eh? La gente haya que soltar en algún momento Mi bebé ¿Dónde estás, bebé? Me aguantan dos cohetes cada uno? Bastante impresionante ¡Es él! ¡Cállate, cállate! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Em... ¡Jolín! Me matan No son inmunes a que se les caiga la cabeza Vale Momento Soltar ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No ¿Dónde está? Es él ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Abrid fuego! Esto no lo mato ¡Hostia! ¡Suscríbete! ¡Va! ¡Va! ¿No he visto matarlo muchas veces? ¡Ve! 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 Mmm... ¡Funcionará! ¡Ve! 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 Pero no lo veo ¿No queda en Kryptodios? No, puede ser que no No la llenan ¡Ay, hombre! ¡Tío! ¡Joder, me mata! ¡Ya está! ¡Vale, uff! ¡Vale, uff! La mano de Silverhand Por eso no hay que ponerse cosméticos en las cinemáticas Bebé Saldremos de aquí Te lo prometo Devuélveme a mi bebé ¿Eres Cliffordanger? ¿Quién eres? ¿Eres el padre? Soy Daryl, de The Walking Dead No se lo esperaba nadie No se lo esperaba nadie No se lo esperaba nadie Me dijeron que te llamaba Sam Porter Pero eres Sam Bridges Mi puente hacia el futuro What? Sam, tu unes a la gente Eres su puente hacia el futuro Venga Sam Levanta Pero que me cuentas ahora Lo difícil que tienes es enganchar la cadenita esa Con lo guarro que vais ¿Qué? ¿Cómo? ¿Se lo das? ¿No? ¿Eso no es como malo? Dos padres y su hijo encapsulado Oh Coja a Bebe Y váyase de aquí No puedo hacer nada por su mujer Lo siento Mire, si ella me ordena que haga algo, lo hago Lo hago Pero le serví a usted primero Y su familia no se merece esto Nada de esto ¿Por qué me ayudas? Si se enteran Porque usted me salvó la vida, señor Muchas veces Cuando nos enviaron al mismo infierno ¿Fue usted quién? Nos trajo de vuelta No sé si solo quedan cinemáticas O si todavía queda juego De todas formas De todas formas Sam ¿Estás bien? He visto tus registros Parece que te atrapó una supercélula Y apareciste un instante después Al otro lado de la zona cero Cerca de Port North City ¿Y cómo es que estoy aquí? ¿Recuerdas a Víctor? Te encontró inconsciente en el puerto Y te trajo aquí Y te trajo aquí Puede que Cliff sea su padre Dijo Dame mi bebé Imposible Cliff nació Me dio esto Quizá intenta decirnos algo Podría ser sobre cómo crearon A los Pepe No me pareció que quisiera Hacernos daño Como si Solo quisiera hablar ¿Has dicho que tenía al director Atrapado en la playa? Sé Alguna historia que no conocí Yo creo que aún queda Como una hora más Curioso que digas eso Tengo algo que deberías ver Lo encontré mientras escarbaba en los archivos Es un mensaje pregrabado del director Etiquetado si yo no vuelvo Vale Este mensaje es un seguro Por si llega a ocurrirme algo Solo personal de briches Y espero que no lo esté viendo nadie más Recibí un regalito De Amelie Me dijo que me llevaría a la playa Pero necesitaba Esto Para ver el camino Es una trampa Tiene que serlo Pero Le seguiré la corriente Vosotros también lo habéis hecho, ¿no? Sabéis que esta máscara oculta algo más que mi cara Ah, sí Bueno Amelie es una hoja en blanco Sin pasado Nada documenta su existencia Es un fantasma Y como los fantasmas Nunca he visto a Amelie en persona Vosotros ¿Habéis podido verla? ¿Darle la mano? ¿Tocarla? El equipo original que enviamos se dividió en dos grupos Amelie iba con el primero Mama y Hartman con el segundo Sin contacto directo con ella Así es El grupo de Amelie fue aniquilado en Edge Not City Todos menos ella Todos los que podían decir de verdad si existe Tonterías Es real Yo sí la he tocado Ella y yo Pues yo solo he interactuado con su holograma Te digo que la he visto En persona También cuando era pequeño Sí Pero en la playa Esto es lo que tenía que decir la presidenta sobre su hija Amelie nació en la playa Su Ka Permaneció allí Pero su Ha Vino a este mundo Esta división de cuerpo y alma La obligó a pasar casi toda su infancia en el hospital Pero aunque no tenía buena salud Sus cifras de Tums Eran increíbles Su talento sobrenatural Eclosionó Cuando fue creciendo y superando sus limitaciones Para cuando cumplió los 20 Podía entrar y salir de la playa Cuerpo incluido Y entonces empezó a pasar todo el tiempo en ella Bien Si querías hablar con Amelie Tenía que ser por holograma o nada La presidenta insistió en ello Hice un juramento A la presidenta Y a la nación Para mí su palabra era la ley Cuando dijo que Amelie era su hija Y la mejor candidata para sucederla Me lo creí Pero cuando restauramos los archivos No pude evitar poner a prueba mis privilegios Y así es como descubrí que a Bridget Se le diagnosticó cáncer de útero de joven ¿Cómo? Y no podía tener hijos ¿Veis? Algo no encaja Es imposible Que Amelie sea la hija biológica de Bridget Amelie es Bridget Se parecen mucho, ¿no? Podría ser Amelie Smith ¿Cómo podemos saber Si Amelie es una entidad de extinción? Si ni siquiera sabemos Si Amelie es Amelie Joder Esa teoría de la S.E. Podría ser una gilipollez Pero si no Si ella es la causa Del Death Stranding Tengo que aceptar Su invitación He cargado mi arma Con munición hemática Sangre de Sam Conecta mi arma con ella Conmigo Con él Con todos Significa Que seguramente pueda llevarla a la playa Tengo que parar lo que empezó Parándola a ella Una última confesión Solo soy un hombre Sin poderes Nada especial No tengo Dums Ni puedo repatriarme Como Sam No sé nada sobre la muerte No la he sufrido Sí He estado en el infierno En cada campo De batalla Pero por muy horrible que fuera Nunca he muerto Porque lo único que hacía era Huir de la muerte Bueno Bueno Me voy ya Me está llamando Bridges No me decepcionéis Bridges Yo me voy a guardar Y voy a Es que no sé si voy a guardar otro La vería El director saltó a la playa O más bien Fue Amelie Quien lo invocó Estaba apuntando a Bridges Cuando la vi Apareció Cliff Y se lo llevó Creía que había ido a la playa A plantar cara a Amelie Sí Ella también estaba Fue ella quien me sacó Ahora lo entiendo todo Tendría que haberlo visto antes Fue Amelie quien ¿Qué ha pasado? La red tirada ha caído ¿Cómo? Según Locna Se volverá completamente inútil Dentro de poco Tanto esfuerzo para nada Déjame terminar Yo se lo diré Fray Is Tienes mala pinta Deberías descansar Lo sé Debo contarte algo Tuve una pequeña charla Con Higgs en la playa No me costó mucho que hablara Dijo por qué te traicionaste Le gustaba la pizza Dijo que ella lo planeó todo ¿Qué? Ella era su líder Los vacíos terroristas El plan de extinción Amelie estaba detrás ¿Y una mierda? Sé que no quieres creerlo Pero encaja con lo que ha dicho Die Harman Higgs me traicionó Al conocer a Amelie Al principio quería expandir su territorio Y yo tenía un poder Que le venía bien Al menos así acabó trabajando conmigo No era un terrorista Solo quería llegar a más gente Entonces aparece ella Con unas habilidades superiores Hasta controlaba A los entes varados Higgs decidió irse con ella Ahí es cuando lo convirtió En su agente de extinción Amelie dio su poder Sí Lo convirtió en su homo demens Entonces Bridget ¿Me puedes decir qué hacía en la playa? ¿También tienes esa respuesta? Sé que es mucho que digerir Pero Higgs dijo que Amelie Es una entidad de extinción Miré en su cápsula Y ahí no había ningún bebé Mirá, fíjate en lo que había La misma muñeca de Die Hardman Es su bebé Bridge Parece que los terroristas Recuperaron la tecnología BB Y que Bridge solo siguió su ejemplo Chorradas Sus métodos y los vuestros Son muy diferentes Tu BB te vincula con los muertos Esto los vincula con Amelie Y con su playa ¿Sabes quién más tenía muñecas así? Cliff Las llevaba al campo de batalla Cliff, Higgs, el director Los tres fueron atraídos y controlados Por esta entidad de extinción ¿Y esta EE quién es? ¿Es Bridget? ¿Es Amelie? Creo que las respuestas están en la playa Lo que quiere ¿Y por qué? Si llegamos al fondo de esto Tal vez podamos evitar el stranding definitivo Estoy luchando por enterarme de todos los detalles Pero me pierdo de cosas Vale, voy a guardar Y sí, creo que me da para grabar otro Que quizá tenga que cortar bruscamente No lo sé Creo que voy a mirar cuánto me queda exactamente No, de hecho Creo que lo voy a terminar todavía La madre que te baño Recoge unos cuantos Ya que estás por la zona Consulta los detalles en el terminal de arriba Sam Es una misión crítica No, lo haré otro día Ala, un saludo a todos y hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video